Lente Regional, noticias y opinión. Y eso es más peligroso porque en el camino todo se puede perciberjar. Así que lo mejor que podemos hacer es leer. Cuando uno toma un limón, lo parte, o una manzana, lo parte, o una naranja, lo parte, y luego la exprime, pues obvio sale jugo de naranja, de limón o de manzana. No puede salir ni papaya ni aguacate de estas frutas. Si cogieran nuestro cerebro y lo exprimieran, saldría una mezcolancia de cosas. Por supuesto, cosas buenas, cosas malas, verdades a medias y mentiras a medias. Porque el cerebro no se ha cultivado. El cerebro es un músculo que requiere de entrenamiento, que requiere de información. Pero la información que recibimos diariamente no es suficiente. Ese tsunami de información que diariamente vemos en nuestros teléfonos celulares, o que vemos en la televisión, o que escuchamos en la calle y que luego repetimos, no se queda en nuestro cerebro. No lo engrandece, no lo fortalece. Así que los invito a que lean. Un buen lector está entre 40 y 50 libros en el año. Un mediano lector está entre 20 y 30 libros al año. Un mal lector está entre un libro y 10 libros al año. No se trata de alardear de cuántos libros leemos al año. No es un tema cualitativo, es un tema de qué tanto hacen esos libros en mí. Por eso yo los invito a que lean. En Colombia el 83% de las personas solo leen entre uno y tres libros al año. Yo los invito hoy a que fortalezcamos nuestro cerebro, a que demos y hablemos de lo que hemos leído. Muchas gracias por seguirme. Tú eres único. Toto también. Encuentra en nuestras tiendas Florencia. Morales, tulas, maletas de viaje, calzado y ropa para toda la familia. Ropa y equipo deportivo. Toto Centro. Carrera 12, número 1423. Parque Principal. Centro Comercial Gran Plaza. Segundo Piso. Local 206-207. Centro Comercial Gran Plaza.